Hola que tal amigas y amigos, nos han traído esta Lenovo IdeaPad 3, es una Lenovo de 15 pulgadas y nos la traen para que la actualicemos porque está sumamente lenta, el modelo es la IdeaPad 15 ADA05 vamos a ver cómo viene por dentro porque yo prácticamente empeñé mi palabra a que le podía poner un M2 así que espero haber estado en lo correcto, viene con un disco duro mecánico como siempre estos videos los realizo para que si tú tienes una de estas o estás por comprar alguna seminueva de este modelo en particular, sepas cómo viene por dentro, esta trae un procesador AMD Silver es un procesador Athlon, no es el gran procesador, no es un Ryzen, es un procesador básico, trae 8 GB de memoria esperemos que tenga algún otro zócalo, entonces miren aquí ya quitamos todos los tornillos, vamos a abrirla vamos a tomar, se encendió, la queremos bien apagada, esta se enciende al abrirse así que ni modo, he tenido que mantener presionado el botón de encendido porque no queremos más sobresaltos de estos no podemos manipular el interior si esto está prendido pero por ningún motivo voy a pasarme aquí en esta esquina y vamos a ver si tengo suerte y se bota ok, aquí sí como que se botó, bien si nunca han abierto alguna de estas lo pueden hacer, de verdad es cuestión de tener paciencia de no ejercer mucha fuerza, por ahí hubo una suscriptora del canal de Colombia que prácticamente actualizó su Mac ella sola, realmente únicamente la guíe desde aquí y si bien ya la parte de cambiar el M2 ya si recurrió alguien por ahí la apoyara, el resto, la instalación, la desarmada y todo realmente lo hizo ella sola, entonces bueno ya está, vamos a ver, no quiero que se me vuelva a prender voy a buscar otra herramienta, una cuña plástica correcto cuando se escucha ese sonido es que ya estuvo pero la voy a cerrar, ya si se nos prende, pues ahorita vemos obviamente se va a prender a levantarla, entonces no la vamos a levantar hasta que hayamos terminado de revisarla como es la primera apertura, siempre les digo que cuesta un poquito aquí está, vamos a ver que tenemos, tenemos malas y buenas ok, vaya que bueno que no quede mal, yo dije que le podíamos poner un M2 y sí, aquí está el zócalo para el M2 y aquí están los distintos soportes el mío que le voy a poner va a ser de este, del 2280 que tenemos por aquí, tenemos la memoria RAM DDR4 pues sí, se puede reemplazar estos 8 y ponerle probablemente 32 sin ningún problema 16 disco duro mecánico, aquí está el causante de todos nuestros temas lo vamos a clonar, lo vamos a clonar a una M2 vemos que tenemos una memoria soldada estoy pensando si esta memoria está pensada para el tema del video pero se me hace muy lejana al chip de video porque este viene integrado al procesador entonces parece ser más una RAM entonces ya me entró la duda si este es de 4 es correcto, estos son 4 y aquí están otros 4 entonces soldados trae 4 se le pueden poner otros 16 para que sean un total de 20 trae 4 en este módulo si, eso sería todo este realmente es un video muy breve si tú tienes un equipo de estos quiero que sepas que tiene que se le puede hacer se le puede reemplazar obviamente su ventilador si algún día te da algún tema se le puede realizar una limpieza de hecho este la necesita se puede reemplazar esta pequeña batería que es de 4645 miliamperios y aquí puedes tener una segunda unidad puede ser este que se quede o puedes poner un sólido si tú quieres si no quieres comprar un M2 le puedes poner un sólido de 2.5 que es la medida sin embargo para aprovechar las velocidades de este bus pues si recomendaría que pusiéramos un M2 ahí en mi caso yo ahorita voy a hacer la clonación a esta unidad que tengo aquí y esta es la que vamos a montar aquí para aprovechar la velocidad de este bus y ayudarle al procesador a que tenga un mejor rendimiento por este breve video de la IdeaPad 15 ADA 05 es todo espero que esta explicación en breve te sirva para darte un panorama de qué es lo que viene qué se le puede hacer y hasta cuánto la puedes crecer por mi parte es todo espero verlos en un próximo video que estén muy bien donde quiera que se encuentren hasta luego